Con la presentación del libro Morelos y otras historias del autor Julio Moguel, quedaron oficializados los trabajos de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario de la Constitución de 1814. El presidente de la Comisión, el diputado priista César Chávez Garibay, dijo que es de gran trascendencia celebrar el Bicentenario de los Sentimientos de la Nación, que después serán plasmados en la Primera Constitución. La lucha de Morelos, los sentimientos de la Nación que se llevaron a cabo, es de gran importancia que vayamos a celebrar los 200 años. Estamos contentos porque además de ser de Apatzingán, hemos vivido desde jóvenes, desde chicos, desde niños, lo que ha representado Morelos en mi distrito. El diputado Osvaldo Esquivel, integrante de la Comisión, manifestó que esta celebración propiciará que se le dé un impulso a los municipios de Tierra Caliente que recorrió Morelos. Integrando, obviamente, en la gestión obras tan importantes que le van a dar un vuelco, un cambio importante a Apatzingán, tanto en accesos hacia Apatzingán mismo, como en accesos de Apatzingán hacia Buenavista, en accesos de Apatzingán hacia Aguililla, hacia Parácuaro mismo. El secretario del Ayuntamiento de Apatzingán, Eloy Velásquez, señaló que se pretende cristalizar los proyectos enlistados. No solamente buscamos que se hagan festejos, que no solamente buscamos que se hagan eventos, obras, sino que se traduzca esta situación en una transformación integral para la infraestructura social de Apatzingán. El autor de la obra literaria Morelos y otras historias, detalló que en el libro se funden las historias de Ignacio Manuel Altamirano y José María Morelos y Pavón en su recorrido por los municipios de Michoacán. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.